Con el auspicio de Descubre el impacto de tu sonrisa Capodén Corporación de Cirujanos Plásticos De Rafael A. Torre Los mejores muebles Lo trae Mueves Maldonado Jorge Pérez Romero Solucionamos los problemas tributarios Laborales y financieros Un café Juene Excelencia Nutrición Sala de audio y grabación Mexican Records Pisa promociones Eventos sociales Api 100% Maíz morado Fotografía profesional Jorge Estrada Jim Coulter De César Gil Colorines Magic Show Eventos infantiles ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Hoy lunes 12 Ya estamos preparados Para una nueva semana Una nueva secuencia Y por supuesto Sin más preámbulos Ahí está la vidísima Jenny Cume ¡Bravo! ¿Qué tal ha habido En las tardes? Hoy día salió solcito Sí Mi bonito machinito Pero ahora quiero dar la bienvenida A mi compañero José Luis Por supuesto Que dar un aplauso también Para José Luis ¡Bravo! José Luis ¿Qué tal José Luis? ¿Qué tal José Luis? ¿Cómo estás? Una vueltita de lunes Eres mi chica sexy La que me atrapa Eres mi chica bomba Eres mi chica bomba Eres mi chica bomba ¿Qué tal José Luis? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal fin de semana? Contento de amor Fin de semana Súper trabajando Y hoy comenzamos la semana Día lunes Con todo lo Todo lo que viene Por supuesto Y tenemos un programa Súper espectacular Hoy día para ustedes Ya está aquí José Carranza De la marca Universo Nutrition La excelencia Y nos va a hablar Acerca de Todo lo que tiene que ver Con las dietas Pero las dietas Con frutas Y que frutas También contienen proteínas Yo no me las sabía Yo pensaba Que solamente tenían fibra Vitamina A Pero también tienen proteínas Proteínas Es importante Interesante Por supuesto que sí Yo quiero dar el agradecimiento También a nuestros muebles Maldonado Gracias por la decoración Y ya saben que nuestros muebles Maldonado Los pueden encontrar En Muebles Maldonado Les ofrece la más selecta Variedad de muebles Pensando en su fino gusto Creamos para usted Un ambiente afectivo Y agradable Para su hogar Si está buscando Lo novedoso Y lo más exclusivo Todo lo encontrará aquí En muebles Maldonado Ahí está Ya saben Ya estamos aquí Y bueno También quiero darle El agradecimiento Al doctor Roger Al doctor Roger De Capodé Por supuesto que sí Y ya saben que Si se quieren poner en forma Ya que está muy cerca El verano Tienen que ir A Ultraflex Y si quiero rejuvenercer Un poco mi cara Jenny De repente Por supuesto Tienen que ir A la clínica de cirujanos Del doctor Rafael ¿Dónde queda? La torre Que queda en General Vidal 241 Miraflores A la altura de la 48 De la avenida Arequipa Buenísimo Api Api también Que saben que Full antioxidante Nutrición a base De proteínas de maíz Todo maíz Por supuesto que sí Api Así que no se pierdan El programa Hoy día también Tenemos un video De Marciotto ¿No es cierto? Hoy día Marciotto Y quiero mandar un saludo Muy especial A ver ¿Para quién? Para el señor Percy Castelo Que hoy día va a estar Todo el día En la peluquería De Marciotto Así que todas las personas Sus clientas De Percy Marciotto Por supuesto Un gran estilista Un gran estilista Percy Marciotto Hoy día Todo el día Va a estar En Él es Percy Castelo Percy Castelo Está en Marciotto Percy Castelo Está en Marciotto Yo estoy emocionada He venido con él Lunes Toda la semana Tenía bien movida Ya les voy a contar Así que Que abrazo También va a tener un tic De un video de Yuya Que nos va a traer Todas las utilidades De Yuya De Yuya Él lo dice De un video del argentino Yuya 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 Él está pensando Yuya En Brasil Es Yuya No es Yuya Es Yuya Ahí está Yuya Ahí está Que nos va a dar Un tic Para que puedan Milarse las uñitas El maquilaje Por supuesto Quiero agradecer también Carlitos Román De Colorines Magic Show Los mejores shows infantiles Claro que sí Vamos a sentarnos ¿Qué te parece? Claro Vamos a sentarnos Estamos hablando De Jorjito Pérez Romero Contadores y consultores Al 521 1147 521 1147 Los mejores contadores Y consultores Está en Jorge Pérez Romero Por supuesto que sí Ya lo saben Hoy día también Tenemos el musical Gracias a los Kangri Boys Así que no se pierdan El programa Ellos van a estar En el último Bloco Lo están de hoy Claro Todo lo que es Toda la música urbana El reggaetón El reggaetón La música urbana Full Por supuesto Hace poco Estuvieron con Maicelo Y él es su padrino De este videoclip Incluso de un nuevo disco Que hoy Vamos a pasar Por primera vez en televisión Su videoclip A ver Tú me estás hablando Del video Que está En el que está Maicelo ¿Quién más está en el video? O sea Que tú viste a Maicelo No te diste cuenta Que Es que lo que pasa Es una sorpresa Es una sorpresa Es una sorpresa Ya van a ver el video Van a ver una chica Ahí bailando toda sexy En el tubo Van a saber ¿Quién es esa chica? Sexy Ojalá ¿Esperaste al último Para enterarme? Ojalá sea sexy El último que se entera Siempre de José Luis José Luis Siempre está En la luna Jenny ¿Cuándo me acabas hecho El fin de semana? Yo en mis eventos Como siempre Aparte de ver el gran show No Me creerás Que no veo el gran show No, no, no En el momento Que estaba En lo del gran show Yo estaba en un evento No, no lo he visto No lo veo La verdad Esto es Mentira No, de verdad No lo he visto Porque ayer domingo Le he pasado con mi familia ¿Tú qué haces el domingo? Bueno, yo el domingo Estoy viendo todo el día Acostada en cama Haciendo nada Igualito Igualito Yo los domingos Son familiares Para mí Súper sagrados Con mi mamá Con mis hermanas Con mi hijo Y mirando videos Me he visto como tres películas Ayer día del cine Yo quedé agotado El día sábado Que salí con Paulita Con un montón de amigas Tomas un cumpleaños Y estuvimos hasta tarde ¿No? Tú te la pasas toñando La canción del Che Todo me da vuelta Vuelta y vuelta Me tomo una botella Y todo me da vuelta Todo me da vuelta Todo me da vuelta Todo me da vuelta Todo le da vuelta Bueno, yo quiero mandar Un saludo especial Hoy día mi gatita Mi menina ¿Saben qué? Es como mi bebé ¿Tu bebé de repente es? Mi bebé ¿Aló? Hola ¿Cómo te llamas? Soyla Soyla ¿De dónde nos llamas? Soyla Soyla Reto para todas las personas Que quieran mejorar su cuerpo Como te digo? Y nosotros le vamos a poner las vitaminas Vamos a ponerle el gimnasio De gimnasio ultraflex Así que no te olvides De dejar todos tus datos Y entras también al sorteo Hoy día por la proteína De Universal Nutrition Y solo por llamar Y solo por llamar Ya te acabas de ganar también Una semana En Multraflex Y el 15% de descuentos En shows infantiles Con colorines Magic Show ¿Qué más querida? Ahora viene el verano Ya tienes una semana De gimnasio totalmente gratis Y aparte vamos a entrar al sorteo No cortes No cortes No cortes No cortes No vayas a cortar Tienes que dejar tus datos No cortes Deja tus datos Tiene que ir niña Para dejar los datos Claro Todas las personas Que nos están viendo Antes de cortar Tienen que dejar sus datos Para que entren al sorteo Y aparte Si están interesadas En este gran reto De Universal Nutrition Imagínate Universal Nutrition Y Ultraflex Les van a dar el gimnasio Totalmente gratis Qué bueno Les van a dar los quemadores De grasa Las proteínas En el que no vengo a trabajar Y llamo por teléfono Tú también tienes que dar El reto creo Después con un cuerpazo Va a estar José Luis Estoy muy grandando Estoy muy... Claro que sí Yo quiero mandar un saludo Te cuento pues José Luis Que mi gatita hoy día Estuvo malita ¿Qué le pasa? Yo le he llevado a una veterinaria Que está aquí en los olivos Ah, ¿tu gatita? Malito Sí, mi gatita Yo tengo mi gatita ¿Qué le pasa? Es una himalaya Quiero darle el agradecimiento A la veterinaria Santa Rosa Ya saben Esta veterinaria es buenísima Pueden llevar a su gatito A su perrito A su pollito No sé Ahí hacen baños Hacen operaciones De todo Para todos los animalitos Que puedan tener en casa Cuando escuchan Los teléfonos son 780-5686 Esto quede en la avenida Los Olivos Paradero 11 y medio De Santa Rosa Así que... O sea, a mí me lo pueden Tender a Raulito Claro, Raulito ya lo... Claro, también Y yo te voy a tener... Ah, está con la chica Para que le hagan Su desparacitación Claro Quiero saludar a Itamar De Cume Producciones Itamar, él está enamorado De Itamar Está enamorado De uno de mis modelos De Cume Producciones También ya saben Todas las personas Eventos y todo tipo De eventos Hora loca Desfiles Pueden comunicarse O mandar un correo A cumeproducciones Arroba hotmail.com Ahí tenemos todo Aquí no estamos modelos Ahí estamos chicas Bailaí Me contratamos todo ahí Tenemos... Todo, ahí tienen Tema, todo Interesante Este domingo 18 Estamos en el Olimpo Que celebramos El 18º aniversario De El Turco Con las mejores Orquesta Salseras Mangú Va a estar en sangre Va a estar Un montón de salseras A ver, una llamada Hola Hola ¿Cómo te llamas? ¿Cómo estás? Bien, mi amor ¿De dónde nos llamas? El de Salido Un aplauso para Sandrita Sandrita Sandrita, cuéntame ¿Tienes algún consejo Que darnos para el programa? No, nada Que me encanta ver Bueno, no está llamando Por fin, no da mi llamada Porque no entro Gracias, Sandrita Ya sabes que tienes Una semana totalmente gratis En el gimnasio Ultraflex Y hoy día también Vamos a sortear una proteína Así que no te olvides De dejar tus datos en interno Y el 15% de descuento Es con los mejores shows Y martínez en color indes Por supuesto que sí Ok, gracias Ok, Sandrita Deja tus datos Ya, gracias Buen día La gente como llama, Cordelia La gente quiere participar Quiere ganar Claro Arrancamos con todo Por supuesto que sí Aparte este gran reto De verdad Yo misma me metería Yo misma me metería en este reto A mí me gusta ir al gimnasio Todas las personas Ya viene el verano Ya viene el verano O sea, estamos a dos minutos Es que te voy a poner en forma Ya, yo también Si hago algo Voy a hablar con Carranza A ver a José Carranza Como por aquí Por supuesto Ahora está José Carranza Aquí en el programa Y creo que en el próximo bloque Así que regresamos aquí En belleza Moda Y estilos Ya volvemos Con el auspicio de Descubre el impacto de tu sonrisa Capo de Corporación de cirujanos plásticos De Rafael Atorre Los mejores muebles Lo trae Muebles Maldonado Jorge Pérez Romero Solucionamos los problemas tributarios Laborales Y financieros En la peste Juehne Excelencia Nutrición Sala de audio y grabación Mexican Records Pisa Provisiones Eventos sociales Api 100% Maíz Morado Fotografía profesional Jorge Estrada Jeep with a Flex De César Heels Colorines Magic Show Eventos infantiles Muebles Maldonado Les ofrece la más selecta variedad de muebles Pensando en su fino gusto Creamos para usted Un ambiente afectivo y agradable para su hogar Si está buscando lo novedoso y lo más exclusivo Todo lo encontrará aquí En muebles Maldonado En muebles Maldonado